Pues justamente vamos a esta hora al Congreso de la República con la senadora Nadia Abel, autora de la ley que pretende reducir el cobro de los derechos de grado por parte de las universidades. Senadora Abel, buenas noches y bienvenida a RedMás País. Buenas noches Ana María y un saludo muy especial a todos los televidentes de RedMás que nos acompañan esta noche. Bueno senadora, cuéntenos de dónde surge la iniciativa de este proyecto de ley. Bueno, esta iniciativa surge precisamente del clamor de muchos jóvenes y estudiantes colombianos por los abusos y los altos costos que hoy en día cobran las universidades una vez ellos culminan sus materias para poder acceder a su derecho de grado. Atendiendo ese clamor, atendiendo esa solicitud de jóvenes de todas las regiones del país, decidimos presentar esta iniciativa que lo que sobre todo busca es darle un alivio a ellos para que puedan acceder a empleos dignos, acceder al mercado laboral colombiano y poder continuar también con estudios posteriores una vez culminado su grado. Pues senadora, justamente que estamos hablando en este momento del país, este proyecto de ley va dirigido a las universidades públicas o a las universidades privadas o a las universidades públicas y privadas. Este proyecto está dividido tanto a universidades públicas como privadas porque hemos visto que es un fenómeno que se presenta en las dos tipos de universidades. Hoy en día queremos que ese alivio se le dé a todos los jóvenes colombianos que con mucho esfuerzo estudian y buscan poder continuar sus estudios posteriores o acceder a mejores al mercado laboral y lastimosamente al momento de culminar sus materias se encuentran con una traba de la universidad que les exige altos costos para poder acceder a su derecho de grado. Vemos que hoy en día en los derechos de grado que cobran las universidades se encuentran cobros por ceremonias, actos por protocolarios, carnet de egresado, situaciones o hechos que no deberían cobrar sino que deberían ser opcional y que el estudiante de acuerdo a su capacidad económica debería decidir. Nosotros consideramos que el derecho de grado debe ser inherente al logro académico una vez el estudiante culmine a satisfacción todos sus estudios. Y de ser aprobada por el Congreso y posteriormente sancionada por el presidente ¿Quién será la persona o quién hará la vigilancia de que ese valor no sea cobrado en las matrículas de las universidades o otros cobros? Bueno, nosotros el proyecto inicia su curso y su debate en el Senado de la República pero seremos muy vigilantes y estaremos pendientes a la ponencia que se haga con el fin de que se incluya un artículo y sea a través del Ministerio de Educación que se encargue de la vigilancia específicamente para que no haya cobros excesivos a los estudiantes por ningún otro concepto que el derecho de grado que es decir, lo que corresponde por la emisión del título como tal es decir, la papelería del diploma, sino que esos otros cobros sean de manera discrecional de acuerdo a las capacidades económicas de cada alumno. Bueno, pues hablando de cobros, ¿hay algún estimado de cuánto dejarían de recibir las universidades al dejar de lado este cobro? No, no podríamos hablar de una cifra de esas esto es muy variable dependiendo del tipo de universidad hay universidades que cobran por ceremonias en derechos de grado hay unas que cobran ceremonias, hay unas que cobran togas hay unas que cobran también carnet de egresados entonces es algo muy particular de cada universidad pero lo que sí hemos podido evidenciar es que los costos por derechos de grado los cobros que efectúan las universidades superan en muchos casos los 800 mil pesos constituyéndose en una barrera de acceso al mercado laboral para los estudiantes pero sobre todo en una vulneración de los derechos de la educación y al trabajo.